La verdad es que habla de las prioridades que tiene nuestro gobernador Martín Chargiora, en donde pasó de ser una secretaría a un ministerio y se llama de Ambiente y Economía Circular. Nosotros tenemos como desafío empezar a hablar del desarrollo sostenible, de todos los procesos, ya sean procesos productivos, procesos de gestión de residuos, o procesos de cuidado, conservación y preservación de la biodiversidad. Es decir, hoy el Ministerio de Ambiente tiene una política de ser transversal y dejar de ser aquel cuco o enemigo que era prohibitivo, decía no, esto no se puede, esto no se puede, para empezar a amigarnos con las instituciones y empezar a trabajar juntos en esto que es la preservación y la conservación con la mirada del desarrollo sostenible. Entonces para nosotros no solo es una muy buena noticia que el gobernador tenga dentro de su órbita y dentro de sus prioridades el cuidado ambiental, sino que esto también nos está permitiendo poder llegar con las instituciones en cada localidad de esta provincia y trabajar más que las problemáticas, las oportunidades que tenemos si nosotros podemos cambiar culturalmente la mirada que hay de romanticismo frente al ambiente. Entonces la verdad es que para nosotros es muy buena noticia y también es un desafío gigantesco a la hora de hablar de políticas públicas con el desarrollo sostenible como eje. Ministra, ¿cómo ve el trabajo de esta mesa que ya lleva años de desarrollo? La verdad es que muy sorprendida y felizmente sorprendida porque la verdad es que la mesa lleva adelante un trabajo tremendo muchas veces y en otras épocas digamos quizás en más soledad. Antes hablar en términos ambientales era ser romántico o por ahí un poco más hippie. Bueno, hoy creo que la cultura ha cambiado, la exigencia social ha cambiado y que sigue existiendo en la mesa también es muy buena noticia. Nosotros desde el gobierno de la provincia, no solo porque tenemos la reserva provincial a nuestro cuidado, sino porque entendemos que el cuidado del ambiente empieza por primero visualizarlo, darlo a conocer, educar a la población. Nadie cuida lo que no conoce, si no sabemos que eso es una reserva, si no sabemos que hay un espacio cuidado y la comunidad se apropia, es muy difícil que solamente el Estado o solamente una institución o solamente algunas instituciones puedan lograr los objetivos que tienen que ser políticas públicas. Cuando hablamos de preservar biodiversidad, estamos hablando de que tiene que ser compatible el tener ciudades alrededor de un lugar que viene a ser un pulmón verde y un espacio ambiental protegido. Si nosotros no empezamos a pensar que el ambiente no tiene jurisdicciones, va a ser muy complejo hablar de cuidados ambientales. ¿Y hubo anuncios también para el guardaparque, para mejorar sus comodidades y así hacer mejor su trabajo? Más que anuncios, son realidades. Así que ya nuestro guardaparque ya tiene las instalaciones para poder estar de manera permanente, tiene el vehículo para poder moverse. Cuando hablamos de 200 hectáreas, estamos hablando de necesidad de recorrer las diferentes puntas y lugares. Había sido un compromiso que se asumió desde el gobierno provincial, nuestro gobernador, así que hoy venimos ya a cumplirlo. Está el vehículo parado en la puerta, estamos trabajando en el plan de acciones que tiene que hacer el guardaparque junto con la mesa y todas las actividades educativas de formación y de cuidado que tiene que llevar adelante. Así que más que una promesa, ya es una realidad, está estacionado en la puerta.